Hace unos cuantos años que es un tema mental prácticamente enfrentar a Estados Unidos. Estoy hablando de las leonas porque desde aquel 4 a 2 en contra y por primera vez en un Panamericano en Guadalajara 2011 ha quedado algo marcado en el corazón de cada una de las argentinas. Hoy fue un partido donde tampoco se vio un gran nivel de las chicas argentinas, pero empataron por 2 a 2. Y allí les vemos a las chicas argentinas, a las leonas y al Chaparrategui corriendo porque estaba terminando el partido de los leones. Estuvieron superpuestos algunos minutos y corriendo para el partido de las chicas que comenzaron con esta muy clara, a los 2 minutos, con un córner corto de Daniela Zurohaga, un bochazo de Carla Rebecki que pega en el palo. Así comenzó el encuentro a los 2 minutos nada más. 3 minutos más tarde, una buena jugada de O'Donnell y un disparo que despeja muy bien la arquera argentina, Belén Succi. Pero Argentina que iba a seguir intentando, claro, protagonista debía ser en este partido. Y por eso Rocío Sánchez Moquia con Daniela Zurohaga arman esta jugada. Zurohaga que define mal, pero es la arquera Kinser quien despeja a medias esta bocha. Las leonas continuaban intentando, en este caso Agustín Albertario, primero el centro al área, Rebecki desde el piso que la desvía y otra vez Kinser que salva a Estados Unidos. Allí el aliento de la arquera de Estados Unidos para con sus jugadoras. Lucha y Mar, Delfín Amerino que dispara, la bocha se va fuera en este caso. Se dio 0 a 0 hasta aquí el encuentro y las chicas que no podían marcar el primer tanto del partido. Y se va a venir este gol anulado, bien anulado, a Estados Unidos que primero lo festejan. La que lo había convertido era Yarki, pero le habían cometido una falta a Florencia Abiff. Por eso está bien anulado por el árbitro de este encuentro a la China. Y se va a venir, sin embargo, el gol de Estados Unidos. Así va a sorprender a la selección argentina. Con Reimprecht, una buena jugada de Yarki otra vez. Y la definición de la jugadora norteamericana para poner el 1 a 0. En este encuentro con el Grupo B, segunda fecha, recordemos. Las leonas que no se iban a quedar dormidas. Y minutos más tarde van a poner el empate. Silvina de Lía, en un córner corto, amaga dos veces y ahí sacó el bochazo. Lo festejan las chicas argentinas. Impecable. La definición de la jugadora argentina. 1 a 1 hasta aquí el encuentro. Y van a seguir intentando las leonas. Siempre difícil, como lo decía Milagros Lai González en el inicio, un partido frente a Estados Unidos. Una buena jugada de lucha y mar. Que dispara, se va muy cerquita la pelota. Se lamenta la jugadora Rosarina por no poder convertir. Nos vamos a la segunda parte del encuentro. Córner corto, le queda a Noel Barrio Nuevo. Y otra vez, que la bocha se va muy cerca. El partido seguía empatado 1 a 1. No podían marcar la diferencia. Con muchos córner corto, Argentina, en este encuentro. Ahora con Carla Rebecki. Y otra vez se luce la arquera de Estados Unidos, Kinsser. Pero iba a llegar un golazo. Creo que parecido al de Manuel Brunet, pero desde el otro ángulo. Porque Lucha y Mar va a meter la bocha en un lugar increíble. Entre la arquera y el primer palo. Ahí donde no se puede, ahí convierte a Luciana y Mar. El gol número 157 para ella en su carrera. Increíble de donde mete la bocha, Lucha y Mar. 2 a 1 Argentina. Sin embargo, la alegría duraba poco porque tres minutos más tarde va a ser la estadounidense. Koloshechik, así se llama ella. Y es la que va a marcar la rubia. La vamos a ver el 2 a 2 definitivo para este encuentro. Primero fue O'Donnell la que se escapó. Hay un centro y luego la que define es Koloshechik. 2 a 2 para Argentina. Que el próximo viernes va a tener que enfrentar a Alemania a las 11 de la mañana de nuestro país. Recordemos que Alemania empató 1 a 1 con China y le ganó 3 a 1 a Sudáfrica. Faltaban 9 minutos y lo teníamos ahí. En el segundo tiempo Argentina estaba mejor. Jugando más la pelota, pero bueno, no lo pudimos defender bien como equipo. Esos 9 minutos, es una lástima. Pero bueno, no se perdió, que también es importante y conseguimos un empate. Estados Unidos, obviamente que no es el Estados Unidos que nosotras jugábamos hace unos años atrás. Creció muchísimo, está jugando muy bien. Pero quizás también hay un poco de mental, me parece, en el partido. Porque hemos jugado varios partidos contra ellas. No las veo diferente a lo que fue la World League. Quizás un poquito mejor preparada físicamente. Pero después en cuanto a juegos las conocemos y sabíamos lo que iban a dar. Y las conocemos. O sea, no me sorprendí en cuanto al juego de Estados Unidos. Pero creo que es un poquito lo mental. A veces nos juega un poquito en contra. Para mí está faltando un poquito animarse a jugar. Porque Argentina lo tiene. De hecho tiene jugadoras para hacerlo. Tiene el juego, lo hemos demostrado en entrenamientos y en torneos anteriores. Quizás nos está faltando un poquito animarse a soltarse un poco más antes de empezar a jugar y animarse. Me parece que qué es eso, ¿no? Un poquito más de quizás el hecho de los nervios o la ansiedad hace que uno se quede un poquito más estático. A veces nos rotamos. Me doy cuenta en la cancha que no hacemos muchas rotaciones. Las recepciones son estáticas. Y todo eso hace que el juego sea mucho menos dinámico. La verdad que es un poco inevitable apenas termina el partido ya sonreír. Porque, bueno, teníamos ganas de llevarnos un triunfo. Viníamos a buscar eso. Y, bueno, se nos fue a lo último. Pero, bueno, esto sigue. Como decía Luz recién, es un torneo que es largo. Hay que disfrutarlo. No se juega todos los días. Así que, nada, a disfrutarlo. Y ya vendrán los triunfos. A mí en lo personal de Alemania me gusta. Creo que nos planteó un partido totalmente distinto, mucho más abierto. Mucho más al estilo europeo como juegan ellas. Es distinto. Y creo que a nosotras nos sentimos cómodos con ese juego, jugar contra Alemania. Creo que en los últimos años siempre nos fue bien contra ellas. Es un partido lindo. Si jugamos como veníamos jugando, a los pases como veníamos haciendo, creo que nos va a ir muy bien.